¿Por qué no intentar hablar? ¿Por qué no intentar hablar de lo que pasó? ¿Por qué no intentan aclararlo? Sé que tratan de evitarlo y no sé la razón Y aunque no lo crean Y aunque no lo crean Ustedes tienen mucho en común Ambos me aman y yo los amo a los dos Ustedes querían Ustedes querían Alguien que entendiera todo su dolor Y aunque no lo crean Y aunque no lo crean Ustedes tienen mucho en común Ambos me aman y yo los amo a los dos Ambos me aman y yo los amo a los dos Amos 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 Gracias.